Hola mis razas, soy Antonio Armendariz y su clave es 5.7 Aquí venimos con el Freeway 99 Vamos a rumbo a una tocadilla Ahí estamos, ya sabe gente de Facebook, ánimo Les voy a dejar esta canción, algo de lo más nuevo que viene En el próximo CD, más o menos Algo romántico para todas las plebietas O las personas que están en un desamor Dice más o menos Ahora sufro los trompiezos de la vida Porque el amor de mi vida se me va Porque es bellita y bien joven Y ahora todo es un desorden Y es que ella solo quiere libertad Vuela niña de mis manos como aire Y no vueltes tu carita para atrás Que me duele y me trastorna Vuela como mariposa Yo tendré que soportar la realidad Y me duele pero me la aguanto De soltar este maldito llanto Dolor con rabia porque tú me dejarás Pero me duele y solo te deseo Que me lleves en tu pensamiento Y que no olvides el amor y que dejarás Porque te amo y sé que nunca yo te he de olvidar Y si un día tú decides en volver, en regresar Yo te estaré esperando Próximamente mi rapa Ahí está un día, ¿sabes? Hoy en el día 2 centímetros de cariño La de 5.7 pariente Ahí estamos el millón Puro millonazo Ay amor Fuiste lo más bello en mi vida Pero también Fuiste mi desgracia Antonio Hormendarios Y su clave 5.7